La mayor organización de masas del país, previo a su cumpleaños 64, desarrollará varias actividades. El día 21 de septiembre se va a efectuar el acto municipal de los comités de defensa de la revolución. Para ello se va a efectuar en el 1 norte entre 8 y 9 estes de San Luis. A raíz de como es una zona vanguardia y la que está al frente de la ciudad de la zona es Ascuala, una persona bien responsable, se optó la acción por el ejecutivo de realizarse el día 21, como reitero, el acto municipal de los comités de defensa de la revolución. Ahí va a estar los dirigentes del partido, el gobierno. En un consejo popular del cercano municipio de El Salvador será la cita a nivel de provincia. El día 24 del propio mes se va a realizar el acto provincial de los comités de defensa de la revolución. Se va a realizar en el municipio de El Salvador, específicamente en Costa Rica. Ahí tenemos la asistencia ya aceptada de nuestro coordinador nacional y demás dirigentes del país, que van a estar acá con nosotros, que nos van a acompañar. Y una actividad deportiva movilizará a los sederistas y pueblo en general. Se tiene previsto, cuando termine el acto, realizar una maratón que va a partir desde la sede municipal, que está ubicada en la calle Pedra Pérez, entre Paseo y Neceso López, hasta el Parque Martí. Dania Beatriz Fogur Curveira y Rebeca Frometa González para este espacio informativo.